Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Raccord Film, yo sé que es Sally Ortiz y es para mí un placer poder estar aquí con ustedes. Como ya lo pudieron haber visto en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar de Ginny en Georgia. Como ya saben, ya se va bien en la segunda temporada, entonces en esta ocasión les quise dar como un resumen, recapitulación y reseña de esta serie para ver si vale la pena o no ver la segunda temporada. Y pues nada, es una reseña que ya tenía grabada pero que cuando vi realmente hacían falta varios elementos o simplemente no me gustó la construcción y la manera en la que me expresé en ese video, así que decidí grabarla de nuevo con algunas modificaciones. Ya saben que si les gusta la temática de este canal me encantaría mucho que se suscribieran, que le dieran clic en la parte de abajo donde dice suscribirse y que al final de este video me dejaran un bonito like si es que este video les gustó. De igual forma en la cajita de descripción tengo mis redes sociales para que pues ahí estemos en contacto. Igual en TikTok subo videos de noticias y de películas. Ginny en Georgia llegó el 24 de febrero de 2021 y se envió envuelta en una serie de controversias a raíz de que en uno de los capítulos Ginny le dice a su madre ¿Qué te importa si pasas de los hombres más rápido que Taylor Swift? A lo que por supuesto obtuvimos una respuesta por parte de la cantante vía Twitter en donde dijo que le parecía bastante de doble moral el hecho de que meses antes se hubiera estrenado en la plataforma de Netflix su documental, el de Miss America, que por cierto si no la han visto vayan a verlo y que luego después le hicieran este comentario tan machista en la propia plataforma. Pero bueno, ahora regresando a la serie vemos que en el desarrollo tenemos a Georgia Miller, papel interpretado por Brian Howie, madre de dos hijos de 30 años. Tenemos a Ginny, papel interpretado por Antonia Gentry, que es una adolescente que parece ser más madura que su madre. Georgia, Ginny y Austin se mudan de ciudad en ciudad a raíz de que Georgia oculta varios secretos. Hasta que llegan al pueblo de Gelsbury, lugar en donde se desarrollan la mayoría de los capítulos. Algo que he visto como una constante dentro de la serie es el punto de que se tienen un desarrollo en dos ejes paralelos, es decir, conectan el presente con el pasado a partir de un motivo. Como ejemplo tenemos dos hechos en concreto. El primero de ellos es cuando se aparece la hermana de Georgia después de varios años y vemos que se retroceden en el tiempo, bueno que la serie retrocede en el tiempo para situarnos en el momento en el que Georgia y Ginny vivían en el cuarto de un motel. El segundo punto, el segundo ejemplo, corresponde a cuando se presenta el detective que está buscando a Georgia. Cuando el detective y Georgia se reencuentran, Georgia viaja en el tiempo y recuerda la vez en la que mata a uno de sus ex esposos. Por otro lado vemos que el papel de Georgia Miller representa a una madre jovial que trata de revivir o bueno de vivir esa etapa que le fue arrebatada a raíz de que se convierte en madre muy joven. Y con esto me refiero a la etapa de la adolescencia. Cuando comencé a verla y vi la representación del romance entre Ginny y Marcos, Marcos papel interpretado por Félix Mayard, que a decir verdad hay una química innegable, pensé en after pero con adolescentes de preparatoria. En este caso vemos que Marcos es el tipo de chico que sufre depresión, que se enamora de Ginny pero que no quiere nada serio con ella, pero que busca a Ginny en todo momento y no la deja ser feliz con Hunter. Hunter es otro de los protagonistas o bueno coprotagonistas de esta serie del cual les voy a hablar más adelante. Y vemos que siempre se presenta como una víctima y que de esta manera justifica los actos tan crueles que tiene con Ginny. Y al final cuando él llega y le dice, pero es que solo somos amigos. O sea, tú ves los ojos de Ginny y dice, ok, amigos, solo amigos. Y ahí es cuando realmente te rompe el corazón. Luego tenemos a Hunter que es el tipo de chico detallista, muy atento con Ginny, pero que tiene comportamientos demasiado infantiles y que siempre antepone a sus amigos por encima de Ginny. En general, ¿qué es lo que ofrece esta serie? La verdad es que nada excepcional, pero es bastante disfrutable, te engancha desde el capítulo 1 y más que nada por la parejita que se forma entre Ginny y Marcos. Sí, una relación bastante tóxica. Por otro lado, vemos que aborda los problemas adolescentes cuando Ginny siempre se está autolesionando por diferentes traumas de la infancia que tiene. Abigail, que es una de las amigas de Ginny, trata como de encajar en los cánones de belleza establecidos en el sentido de que siempre se están fajando los abductores de las piernas de esta manera para buscar adelgazarlas. El punto número 2 corresponde a la representación de una madre con exceso de confianza sobre su hija y vemos que Ginny todo el tiempo le está reprochando diferentes cosas y jamás le da como por lo menos las gracias de lo que ha hecho por ella. El punto número 3 corresponde al hecho de que Julia, por su afán de querer darles todo a sus hijos porque a ellos no les falte nada, porque ella tuvo una vida de carencias, olvida algo fundamental y es la educación. Esto a partir de que comete demasiadas infracciones en frente de sus hijos y que incluso miente en frente de sus hijos y que también comete homicidio en frente de sus hijos. Entonces todas estas situaciones corresponden como la base de la educación de tus hijos y si no las trabajas bien, pues después no te quejes de por qué tienen diferentes problemas. El punto número 4 corresponde al hecho de la representación de prácticas microracistas que de alguna u otra forma están como invisibilizadas y esto a raíz de que le peinan el cabello a Ginny y le hacen como comentarios medio sarcásticos ahí, que de sarcásticos no tienen nada y también cuando le critican el color de piel de Ginny al decirle que no existe una Britney Spears con test de color. El otro punto corresponde al egoísmo en la amistad cuando vemos que Maxine, otra de las coprotagonistas siempre está como queriendo toda la atención para ella y siempre se siente el centro de atención y no le importa qué pasa a su alrededor no le importa si sus amigos están pasándola mal y demás si ella está bien, todos están bien. Y muchas veces la amistad no se trata de eso sino también se trata de verte a ti mismo y después preguntarle al otro cómo se encuentra si necesita algo, un consejo, un abrazo, no sé. Entonces sí amigos, no sean amigos egoístas. Dentro del desarrollo vemos que toca un punto focal y es el sexting a partir de las votos que se envían entre Marcus y Ginny y lo representan de una manera bastante normalizada y con mucho respeto lo cual se me hace bueno y no tanto. Y es que aquí les voy a dar mi opinión que nadie me la pidió. Pero chicas, no lo hagan, no confíen en las personas de verdad que uno nunca sabe y nunca termina de confiar en todos o bueno, nunca termina de conocer a todos y menos en una edad tan inmadura como lo es la adolescencia. Por otro lado, tampoco lo hagan si tratan de retener la atención de esa persona porque realmente no lo van a conseguir. Si en una situación normal no la tienen no crean que por eso la van a volver a tener. Es algo que se va construyendo dentro de la relación y por alguna u otra forma no se está dando y no insistan ahí. Pueden encontrar, pueden llegar a su vida no sé, una serie de personas hermosas que tal vez no les estén dando esta oportunidad porque siguen enganchados con esa persona que les está entorpeciendo eso. Ahora, si lo hacen o lo hicieron y están buscando aprovecharse de esa situación sepan que existe la ley Olimpia y que es la extorsión a partir de fotos íntimas está penalizado con años de cárcel. Y hombres, por favor, no sean tan maduros si su pareja les tuvo esa confianza respétenlo y por favor guárdenlo en el baúl de los recuerdos nada más. Piensen que posiblemente más adelante puedan ser padres de niñas y piensen también en las mujeres de su familia en sus hermanas, en sus primas en sus... no sé, en infinidad de mujeres que conforman un núcleo familiar. Pero bueno, ahora, después de ese pequeño paréntesis regresemos a la serie. Al final de la serie vemos que Ginny se escapa con su hermano Austin y se van muy lejos o al menos eso quiero pensar. Y lo que nos dejan es una serie de preguntas ¿A dónde se fue Ginny? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasará con Marcos y ella? ¿Y qué será de su amistad con Maxine? ¿Georgia se quedará con el Mayer Paul? ¿O le dará una oportunidad a Joe? Y finalmente, la pregunta ¿Me gustó? Sí, sí me gustó y admito que es un gusto culposo. ¿La recomiendo? Sí la recomiendo. Solo si eres de las personas a las cuales les gusta ese tipo de tramas con adolescentes odiosos. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. De igual forma, comentenme en la cajita de comentarios si es que ya vieron esta película. Y pues nada, nos vemos en un próximo video de Rackorpión. Cuídense. Hasta pronto. Bye. Chau.